Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista y de las tradiciones revolucionarias. Hoy vamos a estudiar algunos textos, poemas y textos cortos de Bertolt Brecht y para eso nos acompaña Paco Ignacio Taibo II, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotras hoy. También nos acompaña Cael Abello del colectivo Utopics, Cris Gilbert de Escuela de Cuadros y mi persona también de Escuela de Cuadros. Bueno, realmente los poemas que vamos a leer, los textos que vamos a leer son maravillosos y a todos los que nos están escuchando, viendo el día de hoy, abajo pueden descargar la selección de textos que la preparó el propio Paco para este programa, una selección bien rica. Y esa selección está contenida en un librito realmente maravilloso también, diseñado por Cael de Utopics, que está aquí con nosotras. Este es un proyecto, entonces, esta publicación es un proyecto conjunto entre Utopics, los compañeros y compañeras en México, de un programa, de un proyecto, que se llama Brigadas para leer en libertad y Escuela de Cuadros. Ese texto, que lo pueden descargar abajo en PDF, entonces es una pieza fundamental para acompañar este espacio de estudio. Bueno, no vamos a hacer una introducción sobre Veltor Brecht, porque para eso tenemos a Paco, que nos va a orientar, que nos va a, digamos, hacer un abreboca sobre quizás algunos elementos de la vida de Brecht, el dramaturgo y tantas otras cosas, teórico, poeta. Entonces le vamos a pedir a Paco que nos haga una introducción sobre Brecht, sobre la figura de Brecht y sobre su producción. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras de nuevo, Paco, y adelante, bienvenido. El problema con Brecht es que es más complicado de lo que parece. Y para una izquierda muy ideológicamente apegada a doctrina o visión de militante tradicional, Brecht es bastante incómodo. Porque, 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 porque tiene una larga vida y en esta larga vida produce varios tipos de materiales diferentes, aunque hay un hilo común que los recorre. Cuando vean la antología se van a sorprender por el tipo de materiales que Brecht nos pone en la mano. Brecht es famoso y conocido por algunos de sus poemas, muy claramente del lado de la revolución, el antifascismo, la lucha contra el enemigo del capitalismo común, que de común no tiene nada y de asqueroso bastante, pero también es un escritor extraordinariamente imaginativo, dotado del sentido del humor, y como narrador muy experimental a veces. Nos llega como un eco múltiple. Por un lado, su teatro, el teatro de Brecht, ¿no? La ópera de Tres Sentados, los fusiles, bla, bla, bla. Por otro lado, nos llega como el poeta notablemente militante. Por otro lado, nos toma de la mano con pequeñas reflexiones, consejos, con una estructura que pareciera tener su origen en las fábulas, ¿no? Muchos de sus libros son recopilaciones de fábulas. Por otro, nos llega como un revisor de la historia, donde yo creo que adquiere el nivel más profundo, más fuerte, que es cuando dice, ¿quién construyó las pirámides, hijos míos? Los faraones son los que cargaban las piedras. Y en ese poema inolvidable, donde pone al revés la visión y pone por delante a los de abajo y establece que la historia es un conglomerado de procesos sociales donde los pobres hicieron la parte creativa y los aristócratas, reyes, lores, etcétera, nomás organizaron los pinches banquetes, ese breje es supremo. Pero también está una trayectoria política, siempre de izquierda, afiliado al Partido Comunista durante un tiempo, alejado del Partido Comunista stalinista, exilado al final de la guerra y la decisión de volver a Alemania que sorprende a unos y a otros. Es la Alemania de la reconstrucción y de la superguerra fría, ¿no? Y decide irse a reconstruir el Berlin Ensemble, su gran proyecto teatral. Con lo que significa de contradicción con el stalinismo. Y Brecht se mete ahí y mantiene una especie de resistencia pasiva que tienes que rastrear a lo largo de su obra, pero hay un par que me gustaría luego comentar, un par de reflexiones tras la muerte de Stalin que lo hacen diferente a los intelectuales que adoptaron en lógica buena la guerra fría, nos divide en dos partes, nosotros estamos en una y ellos, el imperialismo está en la otra. En ese sentido, aproximarse a Brecht es aproximarse a un personaje complejo y aproximarse a una revisión de lo cotidiano y a un sentido del humor. Y para terminar este primer round, tengo que confesar que yo adoro a Brecht porque fumaba todo el rato. Y así como adoro a Ho Chi Minh porque se dice de él que fumaba en la tina con la cabecita así para poder resistir y que sus poemas sobre la ausencia de tabaco cuando están carcelados son maravillosos o las reflexiones de Brecht sobre tener un puro de Virginia en la boca son geniales. Estas afinidades que se sustentan en la manera como yo entiendo a mis personajes queridos o no queridos su sentido del humor, su paso por la historia, mis afinidades, me lleva a una reflexión muy rara. Si pretendemos en todos lados del mundo construir una izquierda pensante, crítica, etc., Brecht está muy bien, muy bien, muy bien. Adelante, Kael. Sí, bueno, me gustaría empezar con esta faceta de Brecht que mencionaste en una de sus muchas facetas, la del poeta militante. Dice Benjamin en uno de los muchos textos que tiene sobre la obra de Brecht que para él es el único escritor que está escribiendo en Alemania que calcula dónde emplear su talento, que el talento le sobra, como dices tú, pero que elige usarlo solo donde puede el sentimiento del poeta o el sentimiento del artista va a estar subordinado a la necesidad de transformación o de cambio del mundo. Entonces, esto, la metáfora que usa Benjamin a mí me parece maravillosa porque dice que él ve a Brecht como un ingeniero petrolero que va haciendo perforaciones en el desierto buscando petróleo. Él dice esto con relación sobre todo a la experimentación de Brecht en medios, digamos que abiertamente rompen la circunferencia de una audiencia burguesa, o sea, la radio, el cine, el mismo teatro, los formatos tipo almanaque. Pero a mí me gustaría preguntar si la poesía también, y si uno pudiera decir que la elección de Brecht por los discursos poéticos está también amarrada a esa urgencia por insertarse dentro de un proceso de transformación social mayúscula. Y de ser así, ¿en qué medida la poesía de Brecht puede cambiar al mundo, puede transformar al mundo? Porque es algo que la poesía o los poetas suelen enunciar mucho, pero quizás pocos como Brecht lograron concretarlo en un planteamiento tan agresivo o tan contundente como es la poética de Brecht. Una parte de la poética de Brecht, cuidado, porque si establecemos un mecanismo selectivo y decimos sus poemas donde el proletariado brilla, donde los davantes bajos son los de arriba, sus reflexiones sobre la rebelión, la necesidad de la rebelión, nos quedamos con una parte, pero quedémonos con todo, no nos quedemos solo con una parte. Yo tengo muy fresca en la cabeza mi lectura de adolescente de Así se templó el acero. En el momento en que el personaje central hace una reflexión sobre el partido me pide que ya deje de arrastrar la tuberculosis me obliga a dejar de fumar, yo agarré el libro y lo abandoné. No hay partido que te obligue a decidir cómo quieres morir en el sentido práctico, inmediato y médico. lo que sí hay partidos que te dicen cómo tienes que vivir y muchos partidos decían mal cómo tienes que vivir. Creaban la estructura tradicional piramidal de aquí manda el soviet y arriba del soviet manda el comité central y arriba del comité central el buro político y arriba el que manda realmente es el dictador. Yo entiendo que si no logramos una aproximación al socialismo a partir de una visión libertaria y crítica de las estructuras del poder la necesidad de que recuperen de abajo hacia arriba la mentalidad clave de las orientaciones no bajan las orientaciones suben ¿sí? Es fundamental en ese sentido quedarte con la con la parte poética explícita de Brecht está muy bien pero quedarte con todo quedarte con su terrible reflexión sobre por qué le angustia el cambio de la rueda que es una reflexión vitalista absolutamente en la que te dice voy por la carretera se estropea el coche hay que cambiar la rueda no tengo ninguna prisa a ir a ningún lado no tengo ninguna urgencia de nada entonces ¿por qué carajo me angustia tanto el cambio de la rueda? Fíjate que la reflexión que está ahí tiene un peso político enorme que es rompamos la dinámica de ver la vida como un ir de a y vivamos la vida ¿sí? a mí ese es uno de los poemas que me convencieron y me radicalizaron más aprendí a ver las calles que hay entre un lugar y otro aprendí a ver los rostros de la gente aprendí a ver las situaciones del cotidiano no como tránsitos entre origen y destino sino como momentos de una vitalidad inmensa me quedo con él me quedo con ese Brecht así como me quedo claramente con su frase que es genial y que haremos los escritores en tiempos oscuros y responde también escribiremos sobre los tiempos oscuros esta reflexión que coloca Brecht en todos sus escritos con los pies en la tierra es de por sí una connotación política o sea no se trata de poner la literatura al servicio del cambio social se trata de poner la literatura al servicio de la narración la verdad la percepción la información y eso le da el sentido de estar dentro del juego de quién soy y para qué escribo tenemos que tener cuidado porque el concepto de literatura comprometida fue un concepto muy envenenado porque le daba una connotación pedagógica a la literatura la literatura debía pedagógicamente colaborar en la construcción de la conciencia y eso es antiliteratura la literatura no debe colaborar en la construcción de la conciencia la literatura colabora en la construcción de la conciencia per se así en cuanto a los poemas quizás el poema o digamos el fragmento sobre Julio César y su legionario siento mucha cercanía a este proyecto en parte porque es un terreno que Brett comparte con Walter Benjamin incluso los tesis sobre la historia de Walter Benjamin se escribió en conversaciones o con conciencia de lo que estaba haciendo Brett sin embargo con un poco de lástima yo diría que eso no es la parte más vigente de Brett hoy día en cierto sentido la idea de contar la historia desde abajo se ha similgado hasta en la academia para mí las cosas que más sobresalden en los textos los textos que hemos leído es como el odio de clase que hace falta fomentar el odio a la burguesía como clase y eso hoy día porque muchas personas todavía tienen una buena imagen de Jeff Bezos de Elon Musk todos estos bichos y hace falta fomentar una actitud vengativa frente a ellos y la otra cosa que me parece que tú mencionaste de mucha vigencia es la el pensamiento crítico no que la en inglés hablamos de los tankies son la gente que apoyan críticamente a proyectos y Brett ofrece una ofrece la alternativa es que es el obrero que lee el obrero que piense que no sigue de forma ciega sino el mismo tiene capacidad de dirigir ese me parece otro elemento entonces el odio de clase y la idea del militante que piense que es activo que es un agente no es meramente pasivo no es meramente un seguidor hay dos textos de Brett sobre después de la muerte de Stalin hay muchos pero me encontré me tropecé con dos que me parecen muy significativos uno de ellos es cuando dice la literatura soviética volverá a ser importante cuando hay una novela que empiece diciendo Minsk es la ciudad más aburrida del mundo es un provocador el Bertolt lo que está llamando es a romper el panejirico es a romper el modelo del realismo socialista que destacaba demagógicamente y acríticamente los valores y las virtudes de tu sociedad el otro es cuando dice acabará el estalinismo cuando haya una fuerza social que sea la que haga la autocrítica sacar de la figura de Stalin el debate no me parece fundamental y me parece herética con ganas está escrito en el 50 y algo este texto del Brecht no rastré lo que pasa es que rastrear a Brecht está fuera de mi capacidad como director del fondo de cultura fui a mi biblioteca y encontré 37 libros de Brecht el puro rastreo me conducía a un personaje de una complejidad de una variedad y te vas quedando con sensaciones la primera es el manejo de la historia no es casual que se vaya a Galileo que se vaya a un procónsul romano asesinado porque quería todo y no le dejaron nada y que lo reflexione desde el punto de vista de un legionario de tercera no es casual que aborde a filósofos chinos no es casual que se vaya al Chicago de los mataderos siguiendo la línea de Octon Sinclair el gran novelista del del socialismo norteamericano de principios de siglo no es casual sus elecciones ¿no? ahora forman parte de un mundo abigarrado complejo en el que defiende la autonomía de la literatura contra la conducción pedagógica de la literatura y esto no quita que Brecht diga al fascismo hay que matarlo porque es mortal mata el fascismo mata y hay que matarlo o que haga las descripciones más terribles de los burgueses no sé si tienen en la cabeza los retratos de los muralistas mexicanos que están en la Escuela Nacional de Preparatoria en la Ciudad de México donde hay un mural de Orozco que retrata la burguesía yo no he visto nada tan cruel en toda mi vida yo era de los brigadistas que defendían que nadie pintara ni ese mural porque me parece la mayor crueldad en la definición son roñosos son feos son son oligarcas tontos son analfabetas son caricaturas de un de un mundo yo creo que eso es tan brejo pega con todo pega con mazo de repente esta oligarquía y en la poesía se nota más porque como todos ustedes saben un poeta es como el burro que tocó la flauta no importa que la flauta dure poco pero el mazazo que te pega en la cabeza es tremendo hay bueno como tú dices digamos que hay diferentes facetas en esta maravilla en la producción maravillosa de Brecht entre ellas también Brecht hizo teorizó no solamente hizo producción de poesía y produjo pues teatro y etcétera etcétera incluso fue coproductor de cine pero también fue teórico y aunque quizás esta sea una definición de acuerdo a tu lectura quizás un poquito estrecha pero me parece que viene al caso porque bueno precisamente por ese carácter destructivo de lo que hay que hay en Brecht Brecht dijo que el arte no es un espejo con el que reflejar la realidad sino que más bien debe ser un martillo con el que golpearla y me parece que eso es una aunque por cierto Brecht también tenía por ejemplo poemas de amor etcétera también había como un espacio más íntimo pero quería leer una de las poesías que les recuerdo a los que nos están viendo que todos los poemas a los que nos referimos están en el librito abajo y que ese librito por cierto tiene una introducción del propio Paco hay uno de los poemas que creo que es de 1932 y voy a leer una sección se llama Loa a la dialéctica y dice lo firme no es firme todo nos seguirá igual cuando hayan hablado los que dominan hablarán los dominados quien puede atreverse a decir jamás de quien depende que siga la opresión de nosotros de quien que se acabe de nosotros también que se levante aquel que está batido en fin el poema precisamente continúa y se llama eso Loa a la dialéctica lo que parece que vivimos una sociedad en la que parece que nada ni nada puede cambiar porque bueno porque está todo tan amarrado todo tan asentado todo tan coordinado todo tan bien organizado pero precisamente hace un llamado de atención muy contundente a que bueno que no todo precisamente esa realidad y ese martillo que bueno al que nos convoca como pues como revolucionarios no sé como gente que está comprometida con la transformación de la sociedad que nadie se atreva a decir jamás es potente no es un poeta para posibilistas compañeros pero al mismo tiempo que el posibilismo es un problema táctico no estratégico y Brecht lo mide y lo mide frecuentemente lo que pasa es que Brecht teórico de la estética es muchos Brechts porque defendiendo las etapas de su vida son el nivel de profundidad de sus reflexiones y el nivel de comprensión y además tengo eternos problemas con las traducciones del alemán me tropecé siempre diciendo lo habrá dicho así cuando revisé el poema del hermano es un poema muy importante de Brecht se lo manda al congreso de Valencia cuando los antifascistas intelectuales del mundo se reúnen para combatir el nazismo es un poema muy breve donde dice yo tengo un hermano mi hermano necesita tierra porque los alemanes necesitamos tierra para expandernos y ahora ya la tiene porque está en la sierra de Guadarrama y tiene tierra tiene tiene uno ochenta de largo por cuarenta centímetros de profundidad tiene una tiene una su hermano era un piloto de la Luftwaffe y la tierra que tiene su tumba en la sierra de Guadarrama un poema terrible terrible y es lo que les manda al congreso de Valencia o sea el mensaje es al fascismo mátenlo o va a destruir la vida de todos Kael adelante está bajo shock Kael no yo yo te iba a invitar a morder el anzuelo de una provocación que siento que lanzó Cris como suele hacer con con el tema de del tratamiento de la historia en Breck o sea por un lado creo que hay hay dos caminos efectivamente que que se han discutido ya mucho y quizás ya de manera trillada uno donde se dice que Breck acude a la historia como como una estrategia para el efecto de distanciamiento o sea que unos personajes alejados en el tiempo quizás te pueden invitar más a analizar a reflexionar y no a sumergirte en los digamos en los en los artificios de una sobre todo en el teatro los artificios de una puesta en escena que te sumerge y te imposibilita una lectura o una expectación crítica por otro lado está también lo que lo que decía Cris que quizás quizás los últimos años lo hemos visto sedimentarse de manera más sólida en la construcción de relatos históricos que este de poner digamos el peso de la historia en los de abajo una lectura más de sujetos alternativos sin embargo yo creo que hay otra línea que es la que que conversábamos un poco en el en el programa anterior con Trotsky y es el rechazo que tiene Breck por las formas tradicionales convencionales de narrar o de contar la historia él él suele yo he leído ensayos donde él habla de de una suerte de desesperanza desasosiego que siente cuando lee textos históricos que se queda con gestos vacíos que se queda con más vacíos y yo siento que la necesidad de llevar la historia a estos géneros narrativos no sabría ni siquiera si llamar los cuentos a estos esposos creo que Benjamin los llama anécdotas para referirse a este género en Breck tienen un poco una parte de una necesidad de contar la historia de otra manera no solo no solo desde otros sujetos y no solo para otras audiencias sino también bajo otro bajo otras estructuras narrativas yo no usaría la palabra estoy de acuerdo contigo pero no usaría la palabra distanciamiento más bien aproximación lo que hace cuando te cuentan el cuento del manto de Galileo es primero desplaza el sujeto a un trapero que hace mantos y que lo que quiere es cobrar su manto y lo aleja de Galileo cuando estuve de repente frente a la estatua de Galileo en el campo de Fiori el poema de Breck me perseguía no el poema el cuentito y bueno tenía otros elementos para pensar a Galileo su herejía su indomable terquedad de la ciencia es la ciencia cabrones digan lo que diga la lectura tradicional de la Biblia pero Breck tiene dos juegos primero trae de nuevo a Galileo nos lo trae que es una de las tareas fundamentales de los que escriben y los que escriben historia que es el acercamiento del pasado al presente de tal manera que responda preguntas quiénes somos de dónde venimos un lector de Galileo puede responder en la noche después de haber apagado la luz en su cuartito pues yo vengo de Galileo no del tribunal de la Inquisición que lo juzga pero el segundo elemento es la elección del narrador cuando habla de Julio César le da más peso al legionario de tercera que al propio Julio César cuando y esta elección del narrador es un rejuego traer las historias de la historia pero al mismo tiempo traerla con otras miradas debemos renunciar a una lectura crítica de Bolívar de contarlo en minucia en detalle sus grandezas sus debilidades etcétera sí pero hay que incorporarla y integrarla a unas lecturas de las mujeres que cabalgaban con el ejército que cabalgaba iban atrás del caballo cargando niño este con el ejército de Bolívar el quién es quién de la independencia latinoamericana hispanoamericana se redimensiona si entras a la propuesta de Brecht que es sí revisemos el pasado veamos a los personajes pero también incorporemos a los personajes del subtexto porque si no el texto no existe es bien inteligente el malvado verte lo dejo a mí me me crucificaron compañeros ahora no solo tuve que leer unas 500 páginas de Brecht para escoger el material de la antología sino me quedé con la duda de qué no leí qué medio leí no aprofundicé más descubrí que por ejemplo soy un mal lector de teatro con lo cual me siento castigado porque me estoy perdiendo la esencia del trabajo de Brecht saben que si para algo sirven reuniones como estas es para decirle todo es más complicado de lo que parece a nuestros escuchas la complejidad y no la simplificación porque la simplificación es una manera de sintetizar complejidad y no es una manera de obtener tres resumen digerible perdón así otra cosa sobre Brecht que me parece que es uno de los elementos quizás un poco más difícil de asimilar de los otros es que la imagen del militante no es bonito diríamos podemos decir que no son seres perfectos tienen vicios tienen apetitos y quiero leer una cita de Benjamin sobre los bienes del espíritu en la lucha de clases eso de los testes sobre la historia Benjamin dice que los que los fines espirituales en la lucha de clases aparecen como la confianza como curaje como humor como astucia como denuero y eso creo que se muestra en los poemas y otros fragmentos de Brecht que hay una especie de camaradería pero también Brecht defiende a las personas con lo que él mismo llama piel grueso que son un poco brutos y eso me parece interesante porque creo que todavía tenemos a menudo una imagen idealizada de los militantes que puede ser que tiene como consecuencia que no fijamos suficientemente en los fines y pensamos en los militantes como seres buenos como gente de bien recuerdo que Marx mismo Marx en su propia biografía decidió dejar de ser poeta en parte porque decidió creo que hay mucha evidencia textual que en parte por su lectura Hegel Hegel tiene el concepto de el alma bello y decidió dejar atrás este concepto para tener las manos sucias algo así es este concepto del militante para tomar la frase de Sartre no militante con manos sucias que Brecht también defiende en cierto grado A mí lo que me gusta a veces siento la ausencia de la corporización del combatiente a veces me falta como me falta en muchos escritores de la izquierda su incapacidad para agarrar al pequeño combatiente y hablar mucho de la masa ¿no? es muy en la línea de los poemas de César Vallejo ¿no? de repente esa masa pero cuando por ejemplo los poemas de Vallejo se corporeizan adquieren cuerpo en las novelas en las novelas de Escorsa donde los personajes son estos hombres y mujeres campesinos de segunda línea dotados de pasado mágico que lo incorporan a la necesidad de la revolución profunda en los valles de la Concepción y en Perú este ahí encuentro una mayor calidad de 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 narrativa pero porque hay que pedirle a Brecht lo que Brecht no puede ser Brecht es un hombre inundado por la comunidad intelectual de su época en fuga permanente porque se ve obligado a los exilios múltiples que lo desconciertan lo descolocan lo sacan del territorio donde actúa con una idea muy novedosa para los años treintas y cuarentas de la comunicación de masas es brillante la manera como entiende el teatro con un elemento catártico o la manera como le gusta la idea de la radio o como empieza a preocuparse y eso del cine ¿no? pero al fin y al cabo ¿qué hay en el fondo de esto? un militante es alguien que avanza a pesar de sí mismo a pesar de sus miedos a pesar de sus debilidades un militante que no tiene la conciencia de que la represión va a obligarlo a correr es un militante dotado de una espiritualidad irreal la pregunta es este a pesar del miedo avanzo a pesar del miedo a pesar de las debilidades a pesar de las presiones de lo cotidiano en términos de economía vida familiar avanzo y esto Brecht tiene clara conciencia no sé muchas veces pensar sobre un pensador es lo peor del mundo porque admite interpretación múltiple y al final te vas a encontrar interpretando lo interpretado lo cual ya es el nivel más abstracto ¿no? cuando yo leía los poemas hacía una reflexión bastante anacrónica porque de alguna forma varios de ellos no todos porque tienen como tú dices un carácter bastante diverso pero varios de ellos me recuerdan a Freire o sea la propuesta freiriana ¿no? y de hecho en ese sentido quería quería hacer una leer un par de estrofas de diferentes poemas que me parece que por allí van o sea que tienen esa simpatía con lo que sería la propuesta de Freire no sé 60 70 años después hay uno que tú además mencionabas en la apertura Paco las preguntas de un obrero que lee ¿no? que es un poema por cierto de 1935 que básicamente abre si ¿quién construyó Tebas la de las siete puertas? en los libros figuran solo los nombres de los reyes ¿acaso arrastraron ellos los bloques de piedra? me acuerdo que leyendo en un programa de Escuela de Cuadros leyendo unas referencias sobre prácticas freirianas hablaba un pedagogo que había utilizado las prácticas freirianas de cómo iba a las fábricas y les preguntaba a los obreros y a las obreras cómo habían llegado ellos a quién les pertenecían los camiones en la entrada de la fábrica quién había hecho los camiones y cómo habían llegado ellos a la fábrica evidentemente los trabajadores habían llegado en bicicleta o caminando entonces allí como que estoy haciendo algo diciendo algo súper evidente que está en estos textos de Obrecht pero creo que es bueno que es una de las cosas importantes que nos convoca a la lectura de este texto sin ser tedioso por cierto o sea es muy pedagógico pero no es en absoluto tedioso porque las cosas a veces cuando se cruza la literatura la pedagogía puede ser pues francamente tedioso y luego hay otro texto que es O todos o nadie todos o ninguno a ver si lo consigo que fuerte a todos o ninguno sí este es maravilloso todos o ninguno que son un poema del 45 esclavo ¿quién te liberará? los que están en la cima más honda te verán compañero sus gritos oirán los esclavos te liberarán o todos o ninguno o todo o nada uno solo no puede salvarse o los fusiles o las cadenas o todo uno o todos o nada en fin así luego va por el pasa empieza con el esclavo sigue con el hambriento pasa por el hombre perdido por el compañero en fin allí va siendo esa convocatoria a la lucha colectiva bueno eso simplemente en el 45 con pleno estalinismo repartiéndose Alemania con los aliados ajá en el 45 sí pinche hebre no lo crucificaron de milagro el estalinismo porque no podían crucificarlo tenía demasiado peso como el gran intelectual alemán tenía una obra detrás de sí tan potente tan potente que tenía un margen ahí para la crítica que cuidadosamente ejercía de tal manera lo que dices tiene un un profundo fondo que es Brecht es esencialmente arriba de los abajo si si tratas de decir qué hay ahí arriba de los abajo y su percepción de la sociedad y de hombre de izquierda es arriba de los abajo sí y su definición de los de abajo la va armando poco a poco a partir de metáforas reflexiones generales este y cantos proletarios son son tremendos los cantos cuando andas en la desesperanza métete una inyección de Brecht y sube la adrenalina de manera potente Kael este bueno tratamos ahorita el tema del digamos de la figura del militante en Brecht yo quería que nos detuviéramos en en otro sujeto que es precisamente el el proletario no militante pero igualmente en en Brecht muchos de estos personajes muestran una profunda conciencia de clase cuando uno le hablan de de obreros con conciencia de clase uno tiende a imaginarse obreros en bibliotecas haciendo teatros círculos de lectura pero yo quiero que nos detengamos en la figura de este extraño militante que es el señor en la medida contra la violencia como además un militante yo diría que hace digamos un poeta militante porque su única arma de resistencia es la en la la palabra ¿no? este entonces no se pago de cuando desaparezco es que voy a buscar cigarros yo como si no tengo gasolina no carburo compañeros ah sí puedes hacer dos cosas con Brecht pedirle lo que no tiene o desconcertarte por lo que tiene y otro por la segunda tesis es un autor teatral sí es un novelista sí pero sobre todo es un autor teatral convertido en novelista por necesidades de divulgación sí es un poeta militante tremendamente poeta tremendamente militante pero sobre todo es un poeta es un exilado permanente sí y estos exilios lo van a marcar no sé qué decirles decirles que que hay en la lectura de sus poemas una fuerza tan tremenda y una verdad tan potente el 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 canto el llamado las mayorías de abajo tomen el poder contra las minorías de arriba que que es abrumador y forma parte de su percepción de la sociedad en la que viven está está muy marcado por la república de Weimar y por el nazismo compañeros si si lo citamos si lo le quitamos el contexto no creo que se entienda tan bien estaba hace poco celebrando el poema de de Paul Eloard un hombre que viene de subrealismo y que de repente en los años de la resistencia contra los nazis en París se afilia al partido comunista sobre todo porque ahí están las FTP la resistencia armada contra el contra los nazis en París y un fragmento de su poema inunda las paredes de París quiero escribir tu nombre en las paredes de mi ciudad los agentes de la Gestapo lo interpretan como un poema de amor que un montón de adolescentes salieron a las calles a pintar un poema de amor y París se llena de quiero escribir tu nombre en las paredes de mi ciudad y un día después esos mismos jóvenes con nuevas brochas escriben libertad quiero escribir tu nombre en las paredes de mi ciudad y se vuelve la operación más subversiva y enloquece a la Gestapo como estos jovencitos con brochas logran de repente clandestinamente mandar un mensaje que tiene un doble sentido y que adquiere su sentido final el poema de Eluard es glorioso si tienen oportunidad circúlenlo entre la la plebe militante que agradecerá un poema de amor a la libertad porque es lo que es es maravilloso el poema además este que quiero decir con esto que somos nosotros y nuestros contextos compañeros Eluard se vuelve el gran poeta de la resistencia Hay un breve poema en la selección que se llama Canción de la Rera Hidrálica y allá los obreros o sí la clase obrera parece un poco como una fuerza de la naturaleza son la clase obrera es quien mueve la rera eso me parece interesante porque para Brecht también está vinculado quizás con el concepto de la dialéctica para él tanto la la sociedad como la naturaleza son están sufren cambios y los que antes eran arriba van a ser abajo hay unas cosas que me parece que son un poco un poco difíciles de entender pero merecen nuestra atención en este poema porque hay una especie de determinismo parece que de vez en cuando que Brecht abrace una especie de determinismo que vamos a ganar como una fuerza de la naturaleza vamos a triunfar triunfar eso puede ser una especie de mito del proletariado un mito necesario me parece interesante también que en la lucha todos esos poemas se escriben bajo la sombra del fascismo y también Benjamin bajo la sombra del fascismo pensaba que la clase obrera necesitaba todas las fuerzas como una fuerza sobrenatural casi una fuerza sobrenatural para ganar una fuerza mítica habría que Benjamin habla de una lucha Benjamin aludó a Hitler como el anticristo y frente al anticristo hace falta el mesías una fuerza mesiánica me parece que Brecht con todo el secularismo que tenía también acuda a la naturaleza como una fuerza épica una fuerza que garantiza el triunfo un poco échale la culpa compadre al marxismo que creó determinismo y construyó religión Brecht no se puede escapar de esta al final del camino la aurora el resplandor los de abajo les quitarán a los de arriba el poder y no se puede escapar lo que pasa es que la cantidad de veces que usa la palabra dialéctica en sus textos en los que yo recogí la antología hay como ocho veces el concepto dialéctica lo cual te invitaría a ver como nudo de contradicción es toda propuesta pero al mismo tiempo cuando lanzas un poema como este destinado a los resistentes a los luchadores a los militantes pues ni modo agárrate de lo que tienes y di al final el futuro será resplandaciente el problema son los pronósticos cuando es el futuro y Brecht ahí es cauteloso en términos de no establecer la lógica de bueno primero el feudalismo luego el capitalismo luego el capitalismo imperialista luego el socialismo es cauteloso de no ver este determinismo cuadrado en etapas firmes y también es cauteloso a la hora de pensar el futuro porque si lo notan ahí en otros muchos de sus poemas hay una nota hay una nota de dolor y decepción de duda y está bien incorporarlo forma parte de la naturaleza del cambio profundo el derecho a dudar y el seguir actuando a pesar de la duda yo creo que me he asumido hoy como la tarea de ir tomando algunos de los fragmentos de los textos que venimos que seleccionaste Paco y hay uno realmente me dio muchísimo placer en general de todos los textos pero hay uno que que es bueno que también refleja ese humor en Brecht que es un fragmento que se llama si los tiburones fueran hombres que además es un texto que o sea si yo tuviese un hijo o una hija sería algo como nunca lo había leído yo antes es la primera vez que lo leí pero si yo tuviese una persona chiquitita en mi entorno se lo leería inmediatamente porque me parece que es divertido pero es pedagogo es abierto es entretenido entonces más o menos la historia empieza bueno con una niña que dice si los tiburones si los tiburones fueran hombres se portarían mejor que los pececitos y bueno allí va siendo Brecht pues sí por supuesto que se portarían mejor con los pececitos bueno por ejemplo los encerrarían en jaulas y asegurarían que tenían agua la agua que necesitaban y la comida que necesitaban y si la aleta si un pececito se hacía daño a la aleta lo curarían porque por supuesto bueno en el futuro se lo van quieren que crezca bien para comérselo más saboroso y en fin no estoy citando por supuesto simplemente estoy haciendo en fin y luego malvado y además los llevarán a la escuela me gusta mucho la parte donde dice que tendrán escuelas para los pececitos y además en las escuelas aprenderán a entender su destino y a entender que bueno lo que toca la maravilla de las fauces del tiburón y todas estas cosas y bueno en fin me parece maravilloso este poema pero me gustaría también escuchar tus reflexiones no es un poema disculpa es un cuentito es como un estupendito las reflexiones sobre ese texto es una de las mejores definiciones del sistema y no los hombres saca la niña de la pregunta y la coloca en otro contexto y le dice el sistema nos deja vivir los disidentes siempre y cuando seamos engranajes de la maquinaria wow está potente está potente el camarada Brecht para mí logró un efecto que es empecé a leer por culpa de ustedes a Brecht y terminé teniendo más dudas que certezas lo cual a estas alturas de mi vida interpreto como un síntoma de inteligencia a mí me me gustaría llamar la atención sobre un poema que parece escrito para nosotros en el sentido de que está escrito para los hombres y las mujeres del futuro a la posteridad me parece maravilloso del poema que luego de hacer este recorrido por el fango que representa la 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 digamos la vida en el contexto en los años que le tocó a Brecht contar o narrar nos pide nos exige nos reclama indulgencia que pensemos que pensemos en ellos con indulgencia el poema termina con estos versos que dice que también el odio contra la bajeza defigura la cara también la ira contra la injusticia pone ronca la voz desgraciadamente nosotros que queríamos preparar el camino para la amabilidad no pudimos ser amables pero vosotros cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre pensad en nosotros con indulgencia está muy cerca del texto de la frase del Che cuando habla de conservar la ternura que no le hacía titubear a la hora de apretar el gatillo en los contextos de una lucha armada de todo o nada pero está muy cerca esta reflexión de Brecht ¿qué te digo? coincido pues órale coincido en uno de los poemas o no un fragmento de prosa que se llama El manto del reje hay una cosa misteriosa de hecho es uno de los poemas que o uno de los fragmentos del texto que más me afectó más me conmovió pero no sé precisamente por qué efectivamente la historia es que una mujer la esposa de un sastre quiere cobrar cobrar un manto a Bruno antes y que está a punto de estar condenado ¿no? entonces parece que es totalmente mezquino pero lo sorprendente digamos la actitud de la mujer es totalmente mezquina pero sorprendentemente y se muestra la grandeza o la humanidad de Bruno es quien tiene a la mujer y la trata de forma respetuosa y eso me hace pensar incluso entre los muchos dramaturgos influenciados por Brecken sería Alfonso Sastre un poco la imagen de Miguel Cervé que hace Alfonso Sastre pero me simplemente pregunto ¿por qué crees que esto es tan conmovedor? ¿es que Bruno entiende a la mujer? ¿entiende su horizonte de posibilidades? ¿entiende sus necesidades? ¿es eso? ¿por qué digamos el significado del parábolo? cuando hablaba de esto confundía dos textos de Breck y los cruzaba yo hablaba de Galileo cuando es Giordano Bruno este el personaje y los confundía en la cabeza con otra lectura de otro texto de Breck sobre Galileo y la clave está en la manera como arriba y abajo narra Breck o sea tiene al personaje ¿no? tiene a Giordano Bruno y el drama de la Inquisición pero simultáneamente tiene a esta mediocre y rara señora que lo que quiere es cobrar el pinche manto le importa un huevo todo lo demás este y esto te redimensiona las historias y Breck es maestro en esto en el arriba y abajo para poder aproximarse a la historia ¿por qué te conmueve la historia? porque suena real ¿sí? te conmueve porque sientes que lo que estás leyendo viene de la realidad no está mediado no está ideologizado no está convertido en en teoría es la realidad y la realidad tiene este factor cuando se cuenta bien que te conmueve te pesca y te conmueve yo en realidad no sé exactamente cómo aportar en este momento solamente que pienso que habiendo leído esta selección de textos poemas y fragmentos y cuentos yo creo que digamos que efectivamente estamos en un momento en un momento de crisis en la izquierda estamos en un momento creo que a nivel global estamos en un momento de crisis profunda ¿no? entonces a menudo en medio de la crisis que vivimos en América Latina en la izquierda en general pues nos falta como nos falta buscar espacios de placer creo creo que en muchos creo que en muchos de nuestros contextos militantes nos falta buscar espacios de placer además de que pecamos a menudo de ser demasiado ortodoxos o dogmáticos de imaginar que las cosas pues deben de ser de una forma y no de otra y no interpretarnos como más creativamente lo que podemos ser lo que podemos hacer en cada momento entonces allí en ese yo simplemente quiero decir que para mí la lectura ha sido muy placentera que es algo raro que a menudo nos falta en nuestra en nuestra militancia pero además y esto es algo que decía anteriormente también muy pedagógica y en ese sentido yo creo que puede que debemos tomarlo como no simplemente como una lectura necesaria sino como un referente necesario en nuestras acciones cotidianas para salir de estos espacios como medio grises en los que a menudo estamos los los militantes y las militantes yo diría que sí estoy absolutamente de acuerdo feliz grande un gran poema que escribió en blanco espiritual el libro de poesía que ganó casa en las américas decía una frase que me ha acompañado todos estos años que decía no admitir el sentido del humor en este congreso sería un error gravísimo necesitamos una izquierda que sonría que ría que se autocritique en términos no de no de de manual de catecismo sino en términos de aceptar lo complejo lo complicado lo contradictorio y encontrar y encontrar que lo que construye la voluntad del cambio de una sociedad es una serie de componentes ideológicos que vienen de muchos lados y el sentido del humor la literatura la poesía el cine y el teatro son materiales de una profundidad transformadora a veces mucho más grande que el manual el texto la reflexión política si aceptamos esto como una una reflexión enriqueceremos nuestras vidas de esto se trataba el librito este sobre Beck si este hay una una digamos discusión muy famosa a lo largo del siglo XX teórica entre entre las posturas de de Lukács y de Breck en torno a la digamos al al papel de la de la realidad o del realismo en la en la literatura y en el arte en general aunque Breck en algunos ensayos dice que que el debate sobre sobre la realidad tiene que trascender la la frontera del arte pero bueno la izquierda lo ha lo ha conservado en estos términos quizás en una simplificación extrema ha puesto como por un lado la propuesta que hoy quizás ha perdido mucha vigencia vigencia de este realismo socialista cartonado pero yo creo que Breck tiene el mérito de haber dado la cara o rescatado digamos de la condena de la de la izquierda a buena parte de lo más de lo más rico de la literatura o sea no no la la aproximación de de Breck a la producción artística a la producción literaria sin abandonar las banderas del realismo cuando él decía sin vacilar me quedo con Kafka ante cualquiera de los de los experimentos soviéticos me quedo con con Joyce sin verlo como como un vicio como una debilidad sino como una fortaleza y decía que la nueva que la nueva fase de experimentación artística tenía que nacer también del rosa y de las fricciones con estos otros experimentos que la la izquierda o la intelectualidad izquierda en ese momento veía con muy malos ojos no creemos manuales ni siquiera los manuales los manuales de los buenos son mejores que los manuales de los malos pero siguen siendo manuales que decía Breck creo recordar y cito de memoria la verdad es la verdad dígala agamenón o su porquero frase siguiente bueno veamos dijo el porquero es un cabrón construye la idea luego establece la dialéctica y luego dice quien quien hace la síntesis tú lector si en la literatura no debe ser un bastón para para cojos debe ser como decía Breck un palo para para caminantes debe ser ya ya yo ya caí en la misma trampa que estoy tratando de evadir todo el rato literatura comprometida qué más compromiso hay que estar vivo y elegir el bando de los pobres sí parece que Breck tuvo un encuentro más o menos tardío con Marx parece que realmente no empezó a leer Marx sino en medio de los años 20 25 o algo así empezó a leer Marx pero dijo una cosa sorprendente dijo después de haber leído el capital de Marx empecé a entender mi propia obra mis propios dramas eso me parece interesante a menudo nosotros en la literatura se tiende a usar Marx o Freud o otro intelectual crítico como clave para entender los otros para entender los textos primarios pero en este caso como en muchos otros me parece que se puede cambiar el juego y más bien usar Breck para entender Marx que no es solo que Marx es la clave para entender Breck sino al contrario y cuando uno lee el capital es cierto que uno encuentra momentos breckianos hay un capítulo que se llama la transición del dinero la transformación del dinero en el capital y hay un momento es como un poco el teatro de la crueldad en un momento en que Marx dice que vamos a entrar al sitio de producción y el capitalista va a quitar el pellejo al obrero y el obrero tiene miedo es como una escena muy dramática además en muchos textos de Marx no solo en el capital pero sí en el capital pero también en el 18 primario hay una especie de burla de los políticos que son reyes de la salchicha o príncipes de Betún o algo así es como una voz muy irónica que es parecido a Breck entonces me parece que sí se puede cambiar el juego un poco y pensar en los momentos breckianos en Marx me parece un acto de herejía potente de tu parte bienvenido yo soy un marxista a ratos y muy raro rechazo las percepciones deterministas que de repente encuentro y además entre Marx y Engels prefiero Engels que escribía mejor este y que es más narrativo y menos y menos teórico doctrinario pero al fin y al cabo abrevamos de lo que hay por ahí lo mismo leo a Bakunin sin problemas que leo a Scorza que por cierto había que mover a Scorza entre sus huestes compañeros esta visión de lo colectivo lo comunal lo mágico comunal con el realismo Scorza es uno de los escritores peruanos más realistas que yo he leído y escribe historias de santos que desaparecen jinetes insomnios personajes que llevan los papeles de la comunidad que son invisibles esta construcción del mundo mágico de una parte de las comunidades agrarias peruanas ligado a la intensidad de la lucha social es iluminadora saben que no voy a hacer una antología de Scorza desde ahora lo digo porque me van a encerrar en mi casa diez días o veinte días a trabajar sobre Scorza pero ustedes láncense a explorarlo y creo que tienen deudas ustedes en Venezuela hay que ponerse a trabajar más seriamente estimulando una relectura de la historia sí el otro día tropezábamos frente al gran problema de que no tenemos una historia de la independencia latinoamericana intervinculada ok aquí está levantándose el cura Hidalgo aquí está San Martín cruzando los Andes aquí está Bolívar inventando los imposibles aquí tienes azucre sí y cómo se conectan en términos de curiosamente lo que los conecta es el imperio español y cuando tenemos la tentación de contar la historia de la independencia de América Latina no nos atrevemos a ver como el vinculante la resistencia del imperio que es el que dice el batallón de Asturias va a México el batallón de Galicia ahora que lo puedo liberar del post napoleonismo cómo lo puedo mandar a Perú los puntos de apoyo o sea tenemos una deuda cómo es posible que no hayamos generado a escala latinoamericana una visión interrelacionada de la independencia o del liberalismo como proyecto progresista cómo es posible que no hayamos podido sentar a Benito Juárez con Gaitán en Colombia para que se hablen uno al otro cómo es posible que no hayamos podido conectar la experiencia chavista que es súper interesante este reactiva y traté de leer El Arañero pero pero es es para mí es la dispersión como no conozco historia contemporánea de Venezuela las anécdotas se me escapan no las puedo poner en orden ¿sí? este hay que empezar a producir en términos de divulgación las antologías los libros que nos permitan recuperar la latinoamericanización de lo que nos es común no es broma cuando digo en mis notas que yo he visto los ranchitos desde la terraza de un hotel en Caracas pero compañeros también vi la terraza del hotel desde los ranchitos todas las veces que estaba en Caracas subí y bajé porque te cambia la percepción del mundo así es bueno creo que vamos a ir cerrando no me quedó claro si Cael tenía un último comentario por allí o cerramos ¿Cael? no es hora de comer en la ciudad en México no abuse vale vale te quitamos cinco minutos más máximo nada bueno si Cael no tenía por allí otro comentario yo sí hay un libro hay un libro que de hecho trabajamos en Escuela de Cuadros que es el de Jorge Abelardo Ramos que es la historia de la nación latinoamericana que sí es un un texto maravilloso bueno a ver si lo conseguimos en PDF lo compartimos pero por supuesto que esa es una de las grandes tareas pendientes para los latinoamericanos en fin muchísimas gracias Paco por haber estado aquí hoy con nosotras ha sido realmente muy rica la conversa recuerden a todos aquellos y aquellas que nos están viendo hoy que pueden descargar un librito maravilloso diseñado por Utopics con una selección de textos que la hizo que le hicimos trabajar a Paco para producir esa selección de textos también una una bonita breve introducción allí entonces la pueden descargar en PDF abajo recuerden también que los programas de Escuela de Cuadros se pueden descargar todos en nuestro YouTube busquen en YouTube Escuela de Cuadros y se consiguen todos los 300 programas o algo así que hemos hecho hasta el momento con los textos que trabajamos también nos pueden seguir en Twitter en arroba Escuela Piso Cuadros la última cosa que quiero resaltar también es que bueno esta publicación que vamos a sacar como lo dije al principio pues la sacamos como una colaboración entre las brigadas para leer en Libertad Utopics y bueno Escuela de Cuadros así es que nada nos encontraremos en un próximo espacio adelante sí Paco no se nos olvide de decir Escuela de Cuadros de Venezuela porque este esto luego va a aparecer en Bolivia y va a aparecer en México y alguien va a decir de de dónde son los Escuela de Cuadros están acostumbrados a hablarse a su propio Grey a su propio y no este programa luego sorprendentemente circula por los lugares más inusitados en toda América Latina qué bueno bueno gracias de nuevo y nos vemos pronto un abrazo chau 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 Gracias.